Hace años no se consideraba un problema social lo que hoy sí lo es. No parecía un asunto público y se dejaba que se solucionase, puedo llamarlo de alguna manera, de puertas para adentro. Hoy en día, afortunadamente, con el maltrato a la mujer ya no es así. Desde hace unos años el terrorismo machista está condenado socialmente y perseguido de una manera especial gracias a determinadas leyes impulsadas por el gobierno central y las administraciones autonómicas. Pese a ello, tenemos que seguir contando cada año con demasiadas víctimas mortales de esta lacra social y con muchas más que sin llegar al extremo de ser asesinadas sufren cada día vejaciones y golpes. Por ello, hay que dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Don Benito por la iniciativa que puso en marcha para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género. Se trató de un taller destinado a fortalecer su autoestima, enseñarlas a afrontar nuevas relaciones de pareja, establecer pautas de conducta con los menores y desarrollar habilidades de comunicación y expresión en espacios públicos, fundamental con personas que han vivido en sus carnes el sufrimiento del maltrato doméstico. Los ayuntamientos, que se suponen que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, deberían fomentar este tipo de acciones, como ha hecho Don Benito, en los que se facilitan recursos a mujeres que, además de sufrir los malos tratos físicos, en multitud de ocasiones han sufrido maltrato psicológico que les ha hundido en autoestima y en su valoración personal. Por eso es tan importante que vuelvan a recuperar la confianza en sí mismas y que no tengan miedo a afrontar su vida de nuevo de la manera que ellas elijan. Enhorabuena al Ayuntamiento de Don Benito y a la Concejalía de Servicios Sociales y a la familia por esta iniciativa, que debería realizarse más a menudo y en todas las localidades de nuestra región.